En este video convertí todo mi jardín en un parque de inflables Amigos, literalmente conseguí los inflables más grandes y más extremos ¿Ya podemos subir? ¡Sí! ¡Corran! Y estos chicos Vengan chicos Amigos, este inflable se ve demasiado ¡Muy bien! ¿Piensan que hay forma de correr por toda la pared? Déjenme probar, les voy a probar 1, 2... ¡Guapa! ¡Guau! 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 Amigos, estoy pensando que sería muy buena idea pasar una noche en estos inflables ¿Qué opinan? ¡Sí! Si quieren que pasemos una noche en este parque de inflables 300.000 likes ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos al siguiente inflable? ¡Vamos! ¿Los vamos a esta hora? ¿A este? ¡Sí! Chicos, si este es el mejor, este va para el final Chicos, literalmente me siento como una hormiga Siento como una ciudad gigante de inflables ¡Mira cómo se siente estar acá! ¡Venga, venga, venga, venga! Chicos, entramos a este barco fantasma no sé qué es ¡Venga! ¡Guau! ¡Hola! ¡Mira, chicos! ¡Quítate, quítate! ¡Venga, venga, venga! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale, chicos! ¡Tiense! ¡Ya! ¿No te subiste? ¡No! ¡Me dio miedo! Amigos, este se ve muy bueno ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Miren! ¡Guau! 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 ¡Qué libre! Como ven, hay la alberta de básquetbol y acá hay un aero ¡Miren! ¡Ah! Si las finales de rayar le tienen que dar like al video si la meto ¡Like! ¡Sí! Este enflame se ve como uno cualquiera pero lo bueno es que esto es un juego ¡Yo sé! ¡Yo sé! Tienes que apretar esas cositas de rayar arriba hay que no hace más o algo así Exacto, muy bien ¿Qué me gane? Esto, mira Te voy a apuntar en Twitter Una chilena vamos a decir que Carlito me la tira bien ¡Uy! ¡No! ¿Qué? Pero casi... Casi nos... Casi nos huele a la cabeza ¡Más enojo el cabrón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno amigos! Vamos al siguiente inflable Chicos Esto que están viendo es una cama elástica inflable pero lo bueno tiene algo que ustedes no están viendo Lo podemos girar ¡Y miren! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está el chiquito? ¡Ni! ¡Ni! ¿Dónde está el chiquito? ¡Ni! ¡Ya que está! ¡Ya que está! Vamos a jugar a las escondidas Pues sí Vamos a jugar a las escondidas más tarde pero primero vamos a la gran montaña que ustedes vieron al principio del video que se ve muy extremo Bueno, ¿nos subimos? ¡Dios mío! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Bueno, basta! ¡Una la vez, por favor! ¡Vamos! Amigos, miren la altura de lo que es este inflable literalmente se llama tsunami Los que están viendo arriba es una ola de agua de la playa, miren ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Ay, güey! ¡Algo de ahí! ¡Si me va a hacer miedo, güey! Espera, ahí voy ¡Wah! ¡Wah, amigos! ¡Esto está demasiado alto! ¡Hay que hacer demasiada fuerza! ¿Listo? ¡Vamos juntos! ¡Uh, miren la altura de esto, amigos! ¡Miren lo que es esta altura! ¡Tengo mucho miedo! ¡Decimos uno, dos, tres, uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wah! Y tenemos otro inflable más que este es para los chiquitos nada más ¡No, no, no! ¿Janky? Dije para los chiquitos Jan, Carlitos, por favor ¡Wah! Mira, ¿qué dice acá? No va a entrar con una supervisión Es muy chico, Jan ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Eh? ¡Ningan! ¡Wah! ¡Siii! Ey, se me ocurrió, se me ocurrió algo para hacer Y si agarramos la rueda gigante y le entramos al remolino ese y nos tenemos ahí rodando Chicos, Fede me dijo que... Fede me dijo que iba a traer algo pero... no sé que sea, probablemente sea una broma ¡Muy bueno, Shaky! Son cariñosas estas zapas ¡Ey! 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 ¡Aaah! 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 Ahora que pensé podemos lanzar las pelotas por el tobogán azul alto Chicos, chicos, hey Chicos, chicos, chicos Mírenme Creo que hay alguien ahí Miren como se mueve la rueda Miren, miren A ver, levanta, levanta ¡Luca! ¿Dónde estabas? Lucas, ¿dónde estabas? ¿Qué onda? Ahí abajo, bro Ok Ahora que estamos todos yo la parte divertida de este video ¡Vamos a jugar a las escondidas! Amigos y amigas sean todos bienvenidos a las escondidas en los inflables ¿De qué trata el juego? Si se esconden y yo los busco como siempre Se pueden esconder en cualquier lugar pero que tenga que dar con los inflables El último ser encontrado va a ser el ganador Y las escondidas en los inflables empieza... ¡Ahora! ¡Quítate! Ok Ya me voy a subir acá ¡Listo! Me llegué acá Chicos, me metí abajo del inflable este Voy a estar acostado porque si me encuentran va algo Me voy a esconder allá arriba Creo que es muy fácil el escondite Creo que me van a encontrar bastante rápido No me voy a ir igual Ok, chicos Espero que estén todos escondidos Ahí está frío Ahí está frío Ahí está frío Y las escondidas en los inflables empiezan ahora A ver A ver A ver No, obviamente acá adentro no hay nadie como están viendo ¿Por qué? O sea... ¿Qué grandes escondidas? ¡Mami! ¿Qué te sacaste de atrás? Es que no sabían de ponerme, boludo Soy un tonto ¿Que fui el primero? Si Yo leí que no me tenía mucha fe Chicos ¿Dónde están? Acá arriba tiene que haber alguien pero seguramente no va a haber nadie porque sea muy estúpido Si querés ¡Avena! ¡Al! ¡Avena! ¡Avena! ¡Ya te vi Max! ¡Ya te vi Max encontrado! ¿Sabés qué piensas que era atrapada? ¡Es el partido amigo! ¡Aaaah! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¿Estás solo hijo de p*** boludo? ¡Decida a escondido! WTF ¡Carlitos! Bueno amigos era obvio que van a ser muy fáciles ¡Ganador de las escondidas! ¡Carlitos! ¡Pasta! ¿Por qué no nos tiramos con esto desde la escalera? Ayúdame, yankee, ayúdame. Esto puede ser un poco peligroso, espero que no. Ok, yankee. ¿Listo? Sí. ¿Se va a hacer **** armar? ¡Guato! ¡Ese estuvo increíble! ¡Hay que hacerlo otra vez! Fede Hamster no existe. Fede Hamster. ¡No! ¡A la mierda! No duele. O sea, es muy seguro. Lo que acabas de hacer es muy seguro, no pasa nada. Carlitos, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué hay música tensa de fondo? Voy a hacer un acto mortal. Voy a brincar de aquí a ahí. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ah! Ese estuvo épico. A ver, ahí en Luquitas, ahí en Lucas Urquijo, el colombiano Espera, tengo que calcularlo Va, va, Luquitas Es que es complicado, bro Eso, díselo, Carlitos Amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a la carrera de Inflables No es tan falso El día de hoy tenemos dos equipos De mi lado izquierdo tenemos a los UBUS Los UBUS Y de mi lado derecho tenemos a los... Amigos, el juego es muy simple En este juego van a participar Luquitas y Carlitos Va a ser una carrera Van a empezar por el barco fantasma Luego del barco fantasma van a ir a la cancha de básquetbol Lo que tienen que hacer en ese lugar Es insertar la pelota desde ese cuadrado que están viendo en pantalla Saliendo de ahí van a tener que pasar por el Vortex Tienen que sacar los 10 velcros Y la recta final va a ser subirse al Tsunami y bajar Cuando toquen el pasto va a pararse el tiempo ¿Se entendió? ¿Quién empieza? Papel, papel, papel ¿Quién empieza? Y el ganador de ustedes dos se va a llevar 100 pesos Ok, listo Carlitos Ok Carlitos, el juego de los obstáculos empieza ahora Tiempo Vamos Carlitos Vamos Carlitos, vamos Vamos, correle, correle Vamos, vamos, vamos Acá, acá Carlitos, acá, acá Dale, sigue, sigue De acá, de acá, de acá Él va a perder estos 500 pesos son míos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Los metros, los metros Dale Carlitos ¿Te faltan más? Muy bien Dale Carlitos, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Como Chango, como Chango, como Chango Corre Háble por las chicas Cuando empieces el pasta lo cortas ¡Vale! ¡Tiempo! Dos minutos, cuatro setenta Dos minutos, cuatro setenta Hizo Carlitos Muy mal, muy mal, malado Los 500 pesos vienen a casa Van a perder los onichas Luquitas y tu tiempo Empieza ahora ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Dale, Lutti! ¡Vale, dale! ¡Vama! ¡Dale! ¡Bien, Lutti! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Un minuto, papá! ¡Un minuto, papá! ¡Dale! ¡Dale, como siempre! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven acá! ¡Dale, Lucas! ¡Ven, Lutti! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Los vehículos, los vehículos! ¡Si pudo, Carlitos! ¡Si pudo, Alex! ¡Tú también puedes! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Ultima, dos! ¡Dale, ahí, ahí, ahí! ¡Abajo, abajo! ¡Dale! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Vale, campeón! ¡Cállate! ¡Yo me cansé! ¡Vale, Lucas! ¡Vale, acá está solo! ¡Vale! ¡Vale, uno! ¡Y tiempo! ¡Tiento, Lino! ¡Bien! 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 Chicos, suscríbanse a mi canal, like el video Y nos vemos pasado mañana en dos días Con un nuevo video, chau